Hola, 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 ¿cómo están? No mames, que asco Que hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy pues estoy con la like, ya pueden verlo aquí, ¿no? Bien, no puede pasar El día de hoy vamos a jugar a adivinar la palabra Mi hija Chabel Vamos a estar arriba, vamos a escuchar la música mientras la otra persona adivinamos la palabra El reto va a ser algo, ¿no? Entonces, que es el final del video Dejen su manita arriba, campan, suscríbanse, llame en mis redes sociales, en Instagram En Instagram En Instagram El que está grabando ya atrás Y pues, nada, pues a darle al video Anoche fui de compras ¡Esperate chicos! Oye, oye, despacio cerebrito No te escucho No grite, tranquila No te quiero Anoche fui de compras al súper ¿A chupar? No Anoche fui de compras al súper ¿Anoche me fui a comer? No Anoche fui de compras al súper ¿Impresiver? Anoche fui de compras al súper Al súper ¡Huy pilar! ¿Histos? ¿Me cu have hands? Anoche fui de compras al súper Paco tiene muchos coches Con esa boca avisas a tu madre Paco Banco Paco tiene muchos coches Baño tiene muchos baños ¿Cómo te llamas? ¿Qué te entiendes? Paco Paco tiene muchos coches Costes Paco tiene muchos La primera porque lo de verdad que te entiendes mi madre Paco Baños Y dale con eso ¿De dónde saca baños con yo? Paco Banco Paco Paco tiene muchos coches Muchos hijos Coches Colores Colores ¿Acaso no lo viste venir? Paco 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 tiene muchos hijos Coches 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 Paco tiene muchos coches Al fin De la fe No te escuches No te quedé Hablo Hace mucho frío Ya Hace mucho frío de noche Hace mucho frío de noche De noche De noche Hace mucho frío de noche Hace mucho frío de noche De noche Hace mucho frío de noche ¿Eso qué rato? Magnífico La cuarta La cuarta Está buena Está buena Ale Debe mucho acope ¿A David? Ale debe mucho acope ¿Me puedo que te viva? ¿A qué? Ale debe mucho acope Dale como para debe mucho acope La verdad Las cosas como son Cuando bailo Soy Un capo A ver repítelo Cuando bailo Cuando vas al baño Cuando bailo Cuando bailo Soy Un capo Cuando Cuando bailo Soy Cuando bailo Con paja Cuando bailo Soy Cuando compro baños Bailo Cuando bailo Cuando bailo Cuando bailo Que terror de tamaño Cuando bailo Cuando bajo Bailo Cuando bailo Cuando bailo No No Pero que coño Está haciendo Soy un capo Yo le cambio No sirve para nada Cuando bailo Soy un capo Bueno va mi turno La primera El anillo El anillo Lacio El anillo Lacio Miren ese niño Es mongolito Ah el anillo Del llavero Del llavero Está feo Del llavero Del llavero Que trae Del llavero El anillo Del llavero Ah el anillo Está feo Mano tu estás Pendejo Que hijo El anillo Que Del llavero No no Estoy Bueno pues Está feo Que Pues es que Veo que hay El anillo Del llavero No tiene llave Ah su Cuidado Se ha cambiado La segunda Raro es Raro es Que estornudes Con los pies A ver A ver Que es más Más despacio Velocista La Lucy Tu que tienes Un cabello Raro El anillo Raro Está caro Raro Está caro Raro Raro El anillo Que Se me diga Primero Ah perdón Cardale la cosa Hombre Disculpame Raro Raro Abre mi La boca Habla Raro Raro Ah su Mecha Es Raro Es Raro Es Raro Es Que estornudes No es Que A ver Raro Es Raro Es No es Es Raro Es Raro Es Lo es La nuez ¿Qué? T Que Estornudes Eso no es Estornude Estor Nudes Ah Raro 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 Es Que estornude Con Con Los Dos Los Dos Los Con dos Los Con dos Los Los Pies Raro Raro Es Que estornude Con los pies Si Hace mal Entonces eres más tonto de lo que supuso Vamos con la tercera Los Los Gorilas Collares Gorilas Collares Gorilas Joyines Gorilas Godinas Gorilas Tortillas Go Gorilas Gorilas No sean No sean No se No se Han Han Bañado Bañados Bañado Bañado En Años Anos Diablo señorita Años Ah En años Raro No Que no Los gorilas No se bañan No En años No Los gorilas No sean No se Han No sean Bañado Bañados En años Los gorilas No sean Bañados En años No sean Bañados En años La cuarta Al Ale Al Alan Al Ala Al Al Rumi Alumi Al Rumi Al Rumi Le 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 Apesta La cola La cola La cola La puta David Lo pedo De antes Mariana 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 Bañada Mariana 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 Magaña Magasa Ma Magasa Maga Maga Ña Magaña Hizo Niño Guiño Hizo ¿Y yo? Hizo ¿Listo? Hizo Inicio Hizo 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 una maraña ¿Y? ¿Y? ¿Desde mañana? ¿Desde mañana? ¿Desde mañana? ¿Desde mañana? ¿Desde mañana? ¿Y? ¿Desde mañana? ¿Desde mañana? ¿Desde? ¿Desde mañana? ¿Desde? ¿Desde? ¿Desde mañana? 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 ¡Mañana! ¡Ah, mañana! ¡La Maraña! ¡La Maraña! ¡Esto! ¡Jajaja! La adivinó como en 20 internos. ¡Vamos a la paz! ¡El desempate mayo! Bueno, ¿con correrón la metro, no? ¿En cuánto tiempo? 50 segundos. El que no la adivine, va a morder un chile que está ahí. ¡Ay, no se ha calculado! ¿Cono? ¿Hoy? ¿Cono? ¿Toco? ¿Cono? ¿Hoy cojo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cono? ¿Cono? ¿Hoy? ¿Cono? ¿No? ¿Cono? ¿No? ¿Cono? ¿Hoy el qué? ¿Cono? ¿Rojo? ¿Cono? ¿Toco? ¿Cono? ¿Cono? ¿Toco qué? ¿Cono? 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 ¿A ver? ¿Vale otra vez? ¿Cono? ¿Hoy no? ¿Cono? 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 ¿Roño? ¿Cono? ¿Qué era? ¿Cono? 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 ¿La de las patas chino? ¡Ven mal despacio, culero! Así te voy a hacer cajón vas a ver. La de las patas. Latina superior. ¡Qué entendí! María La Le Tera María Le Le María Le 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 ¿Qué estás haciendo? Ya terminaron 50 segundos, Maga ¿Ah? ¿Perdiste? Tú también Yo a mi mismo adiviné María Os millón adivinaste en ese momento se sintió el verdadero terror no, 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 Y nos vemos en otro videoleto, hasta la próxima.